¡Aleluya! ¿Así que puedes vestirte como un ser humano normal? Calcetines limpios Gracias Me alegra mucho ver que saldrás a hacer algo que no sea darle una golpiza a alguien ¿Cómo sabe eso? Tal vez es para darle estilo a mis golpizas Espera ¿Eso fue un chiste? ¿Pareces listo para sonreír? Lo que en tu caso significa... Bueno, no sé qué significa porque nunca he visto que lo hagas ¿Tiene algo que ver con la rubia que vino a visitarme hoy? Karen ¿Sí? Vamos a reunirnos Vaya Es adorable Así es ¿Sabe que eres Daredevil? Sí lo sabe ¿Y no se alejó? Parece un buen partido Solo es mi amiga Es bueno oírte hablar de amigos Y verlos Reencontrarse Espere Ella solo está ayudándome por última vez No es una crítica, Matthew Llamarte idiota Por creer que los amigos te vuelven débil y no fuerte Esa sería una crítica Gracias Por aclarar eso En fin ¿A dónde irán juntos? Al FBI Iré a entregarme Debe ser una broma ¿Y para eso es el traje? Me acusaron falsamente Debo limpiar mi nombre Hablas de Matt Murdock Si lo estás dejando atrás ¿Por qué te importa? Mi vida ya es bastante complicada Sin ser un fugitivo Y hay Otras personas involucradas ¿Otras personas? ¿Tus amistades? Va a ver Sentir Gracias.